Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y el día de hoy es un post, para comenzar, mega corto. Rapidísimo, como se darán cuenta, pues, estoy probando una nueva herramienta para el timelapse. No, una nueva herramienta no, una nueva modalidad en realidad. Así que este video, desafortunadamente, se lo durará cuatro minutos. Les digo rapidito qué es lo que he hecho el día de hoy. He empezado nada más con la parte de la construcción del automóvil, del automóvil chocado, al cual, obviamente, pues, le falta un montón. Quiero que quede claro, al final del video tutorial de hoy, del screencast de hoy, le va a faltar un montón. Simplemente, repito, esto es una, digamos que era una prueba de doble propósito. La primera era, pues, obviamente, hacer el tutorial y la segunda, pues, probar la nueva metodología para hacer el timelapse. Les confieso que no logré hacer que PTV me hiciera el timelapse que yo deseaba, así que lo que hice fue, prácticamente, grabar con el GTK, record my desktop, a velocidad normal. Sobre eso, lo reproduje en VLC a velocidad aumentada, para finalmente, pues, grabar esa velocidad aumentada y luego grabar la voz. Así que, pues, si alguien sabe de un método más fácil en Linux, Fedora, para ser específicos, más que bienvenido. Solamente, como se darán cuenta, trabajo con tres capas, prácticamente, la capa principal, en donde se va haciendo el automóvil, o bueno, pues, la parte plana del automóvil, la capa secundaria, en donde, pues, prácticamente, hacemos las sombras y las luces de este automóvil. Hay que decir algo más, y es que las luces y las sombras las trabajo en la misma capa. No es recomendable, déjenme decirles. Simplemente lo hice porque estaba pensando más, la verdad, en si iba a resultar o no al final la cuestión de la aceleración del video. Así que, definitivamente, por favor, no lo hagan, no traten de acelerar, o perdón, de trabajar en la misma capa luces y sombras, ¿verdad? A menos de que ustedes estén decididos a hacer un solo trabajo en una sola capa. De lo contrario, trabajen en capas separadas. Como se darán cuenta, trabajo tanto con la herramienta de brocha, con una brocha básica, normal, y con la herramienta de emborronar o smooch. El emborronado que estoy haciendo en estos momentos es precisamente para dar la impresión, pues, de que la sombra se va difuminando conforme se va esparciendo la luz, digamos, a lo largo de la superficie del automóvil chocado. Aquí borro el lápiz principal, ¿verdad? Que lo hice sobre la capa de la luz, también grave error. Repito, estaba más esperando que funcionase que otra cosa, así que mis disculpas, no lo hagan. No trabajen sobre la capa en donde trabajaron la luz, porque si se dan cuenta, en la parte izquierda inferior del automóvil, pues, se borra la parte de la neblina, que habrá que corregir en el siguiente post, que prometo va a ser un solo en donde finalice el dibujo de este automóvil chocado. ¿Verdad? No sé si le voy a agregar un par de cosas más. Dependerá de los impulsos de mi corazón. Pero, al menos, aquí empiezo y dejo, digamos, a medio camino el trabajo del automóvil. Aquí empiezo a agregar luces y sombras a la llanta frontal, para, pues, luego dar por finalizado este screencast. Yo soy Alberto Chávez, infinitas gracias por seguirme. Nos vemos, esperaría yo, la próxima semana con un screencast mucho más largo. Hasta entonces, y como siempre, larga, larga vida al software libre.